Bien, ahora vamos con el tutorial del opening de Candy Candy, que sería así. Empieza, la introducción empieza, fa, sol menor, do, fa, do, esa es la introducción. Y pues hace, fa, sol menor, do, do séptima, fa, fa, sol menor, do, fa, la sostenido, do, fa y la, hasta ahí quedaría. Si me buscas tú a mí, me puedas encontrar. Yo te espero aquí, este es mi lugar. Si quieres ver y descubre la bestia de soñar, un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Y ahora C. Re menor, la, la séptima. Re menor, re menor, la, la séptima. Re menor, re, sol menor, re menor, la, la séptima. Re menor, re, sol menor, do, fa. Y termina, fa, sol menor, sol menor, do, fa. Y termina, fa, sol menor, do, fa. O sea, que todo esto sería... Si te sientes solo, recurre a mí. Te están esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará. Saber que una amiga tendrás. Buscame, sígueme, llámame Candy. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Con un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sentes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará. Saber que una amiga tendrás. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Candy, busca mi camino, sígueme, ríe como Candy.